¿Qué es la creación y la producción académica? Un proyecto editorial en cabeza del decano, pero que viene siendo dinamizada por una maestra que ya lleva cerca de 15 años, tal vez con la licencia de la maestra Esperanza Londoño, y ya en la última categorización de revista quedó indexada con categoría B. Es un escenario también que ponemos a disposición de ustedes como empresarios para que circulemos por ahí el pensamiento y la producción académica. Ojalá que se sirvan de esta revista para enviarnos artículos y que podamos nosotros publicarlos en las futuras ediciones de la revista. Esa es una revista que sale semestral de, decir, al año se saca los números. En este momento vamos a ver el número 16. Número 16. Y a partir de la revista 10, tal vez, estamos indexados. A partir del número 10, quedamos indexados en categoría B. Hay una iniciativa antes de hacer el reconocimiento a los maestros que hemos indicado y es poder conformar la asociación de egresados de la licenciatura. Seguramente, seguramente, en una reunión que tenemos prevista ahora, hace las 4 de la tarde, con quienes estén y quieran participar en ese momento con nosotros, para hablar un poco de lo que ha sido realmente el impacto de la licenciatura en la educación musical de París. Ahí, pues, esperamos tener el aporte del maestro Carlos Buenas, hoy día asesor de Educación Artística del Ministerio de Cultura, y, por supuesto, el maestro Alejandro Matilla, que es el asesor de Música y el principal incorporado del Plan Nacional de los Sistemas de la Universidad. Queremos hacer un reconocimiento formal a la primera colegio de egresados de la licenciatura. Están con nosotros tres estudiantes de esa primera promoción y quisiera invitarlos uno a uno. En principio, a la maestra Leonor Puentes. ¡Bravo! 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 Y, por supuesto, nuestro maestro, y quisiera dar un reconocimiento especial por la incansable laboración, que ha tenido con nosotros un maestro que el año pasado en su disfrute del año sabático produjo realmente artísimo, quisiera destacar la producción de los arreglos para el cuarteto del guitarra que acaba de sacar y que está en proceso de grabación de audio y el libro de escalas y de solfeo que entre otras cosas se vuelve el texto guía para los primeros dos semestres de la licenciatura se refiere al maestro Fabio Martínez como se trata de reconocimientos nuestro maestro Fabio Martínez fue declarado por la universidad como nuestro maestro youtuber en la feria del libro fue el maestro que más ventas tuvo en la feria del libro la pasada versión con su texto de solfeo muchísimas gracias maestro es un reconocimiento por supuesto a la primera promoción si tiene un momento gracias a todos los maestros que construyeron nuestra licenciatura y que aún están con nosotros siguen trabajando con nosotros como maestros la maestra Gloria Valencia y que sigue aún con nosotros como maestra de la licenciatura tratando de situar toda la discusión y la formación pedagógica de nuestros estudiantes tenemos un detalle además que mandan de la fundación matuta en particular de la maestra María Cristina que quiere entregárselo completo el paquete para la maestra como un reconocimiento a la maestra Rosa Valencia los maestra no pues eso sé que tantas cosas que quisiera decirnos en este momento viendo esta sala con unas caras todas alegres, todas amigables, todas... como la familia grande la universidad que hemos sido desde años atrás y que realmente no llevo la cuarentena de los artistas acá la universidad ha sido muy generosa conmigo porque a pesar de que ya podía estar afuera yo soy pensionada pero entonces me permitieron continuar y continuar haciendo una labor que siempre he sido cierta aquí en la universidad pedagógica como he sido docente yo nunca tenía ningún cargo ni de coordinación general ni de dirección general, nunca nada pero sí, se lo sé, se lo sé que es lo más lindo que uno puede hacer en la vida y esta parte pedagógica muy importante una parte que tal vez no sé si me ha alcanzado a hablar suficientemente el profesor Roma que nos abrió, nos abrió entonces en este camino que hemos transitado los que estamos hace más tiempo acá que ha sido tan importante en nuestras vidas que me han dado para mí ha sido la verdad de la vida y es una vida digamos donde siempre hay afecto como el que todos nos hemos manifestado el día de hoy de ternura, de comprensión de comunicación de reconocernos, es decir, donde somos y que realmente debemos siempre pensarnos en eso pero es la parte de la investigación que realmente para nosotros se nos empieza a abrir la brecha de la docencia hacia que esa docencia es la pedagogía la volvamos también por el camino de profundización de investigación de reflexión pedagógica nos abre un horizonte hermosísimo y unas miradas que se abren a todos los lados y que nos permiten realmente aportar con nuestro pensamiento así sea la investigación directamente por todos lo que vamos a utilizar por ejemplo que ha hecho el compañero Fabio Martínez y muchos otros que siempre estamos es decir ese énfasis que la universidad tiene que nosotros los docentes de ustedes los estudiantes y nuestros colegas de este siglo realmente nos aplacemos en ese proceso de reflexión permanente pedagógica y profunda quería decir que realmente donde si pude tener puestos no directivos yo misma me nombré que fue que fue que fue que fue el tradem pues tuvimos la obra del tradem internacional hace 21 22 años lo fundamos en Costa Rica tenemos ya 22 años muy fructíferos muy lindos muy interesantes el Poder Latinoamericano de Educación Musical estamos en 19 países realmente todos los años hemos tenido nuestros secundarios internacionales muy importantes y hace 10 años fundamos directora aquí en Colombia y entonces estuvimos no, llevamos ya casi los 11 años pero son 10 años que estuve al frente de la dirección sigo como como directora ¿cómo se llama? asesora asesora bueno, una cosa alguna cosa yo no me acuerdo alguna cosa pero estoy en el tiempo en la dirección que estamos haciendo también cada año estamos haciendo nuestros encuentros nacionales aunque esos encuentros nacionales que ni me acompañaron desde el principio Margarita Piti cantidad de él los compañeros que estamos haciendo encuentros desde el año que en todo caso es el trayecto pero que sobre todo la parte investigativa nos ha abierto la la ilusión de poder seguir produciendo que Dios quiera es decir no sé hasta cuándo Dios quiere que estemos algunos de nosotros hoy oyendo todos los que nos faltan de un puedo decir un profundo sentimiento en el alma pero de todas maneras es a lo que todos tenemos que llegar en algún momento Dios me ha bendecido con una salud incomparable con un apoyo maravilloso de esta universidad para mí ha sido vital ha sido una cosa que no me quiero despedir yo no sé qué van a hacer conmigo pero como ustedes saben no me diría unos cuantos testigos que no me pueden decir nada más me va a dar que hasta que Dios permita el maestro Guillermo Félix incansable maestro de historia y de una asignatura que uno se inventó para esta nueva versión que se llama música y cotidianidad es una licencia es una asignatura que sitúa a los niños a los muchachos estudiantes de la escuela desde lo que hacen musicalmente con 20 siglos de la historia de la música maestro muchísimas gracias una breve breve palabras por favor la verdad que lo que más me ha emocionado de de este rato de convivencia ha sido recordar toda la historia ya también cuarenta años yo vivo persiguiendo a Gloria Valencia en donde veo a mis más antiguos compañeros representados por mis queridos amigos Amadeo Amadeo y Luis Enrique y la verdad que me da una gran emoción verlos aquí porque todavía recuerdo cuando salíamos sobre todo con Amadeo y el ya idólico Eduardo Saza a tomar el tinto de media mañana que era ritual en donde cada vez nos dividíamos el pago de esas medias nueves o diez y las vamos a pedagogía que la que la la la